No puede ser No puede ser Que con agua se lave la sangre Pero si lo estoy notando Va a decir Que ya no se irá El, 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 el Que nos ha tocado Hace casi, hace casi dos mil años Que pienso, que pienso en lo mismo Recién me doy cuenta Que no hay que pensar No puede ser Que con agua se lave la sangre Pero si lo estoy notando Va a decir Que ya no se irá El, 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 el Que nos ha tocado Hace casi, hace casi dos mil años Que pienso, que pienso en lo mismo Recién, recién me doy cuenta Que no hay que pensar Que no hay que pensar No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!